Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Recuérdame. No te olvides de compartir, nos vemos en la próxima.